Digo aquí, ahora que está todo el mundo aquí y nos ve, que tienes casa en Barcelona, queda pendiente del concierto de Barcelona ahí guapo, guapo. Que no ven solo, que no ven muchas gracias a mí. ¡Está encantado! El avión entero, ocupamos el avión entero. Pero que, hay entradas, no, van. Estás preocupado ya. Es mi gente, vale. Va por el público. Bueno, vamos con Sandra. Vamos con Sandra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!